Música Tiembla la tierra, se abren las manos, se abre la tierra Vamos hermanos, vamos unidos, brazo con brazo Tendiendo en el monte, un puente de abrazos Suena la tierra, es un día cualquiera Ruja la entraña, vamos afuera Cae la montaña, dame la mano Ruedan los sueños de nuestros hermanos Viene cayendo el suelo barro y madera Ojos buscando el cielo cauce sin rumbo Vamos abriendo surcos, sembrando vida En esta oscura noche, haciendo el día Para que amanezca una sonrisa El dolor es de todos, tu llanto es nuestro Música Música Tiembla la tierra Se abren las manos, se abre la tierra Vamos hermanos, vamos unidos Brazo con brazo, tendiendo en el monte Un puente de abrazos Otro paisaje, rostros ausentes Un nuevo mañana, para la gente Otros colores, tantas historias Amor, vida y muerte, en nuestra memoria Música Viene cayendo el suelo barro y madera Ojos buscando el suelo cauce sin rumbo Vamos abriendo surcos, sembrando vida Música En esta oscura noche, haciendo el día Para que amanezca una sonrisa El dolor es de todos, tu llanto es nuestro Música Música